Reina de los ángeles Marlene Garro y Alvin Cascante tienen 10 años de casados y aún no tienen hijos. Ellos son un matrimonio vecino del quemado de cajón en Pérez Celedón, quienes harán la peregrinación juntos este año desde el Cantón hasta Cartago. En el caso de Marlene es la segunda vez que la realizará, y en esta ocasión acompañada de su esposo, movidos por la fe. Ellos están muy agradecidos con Dios por las bendiciones recibidas, y en esta ocasión van hacia la Basílica de los Ángeles con el anhelo de convertirse en padres. Creo firmemente en la intercesión de Mamita María y por supuesto que en Dios. ¿Alguna razón en especial? Vamos pidiendo salud y un anhelo, que tenemos 10 años de casados, no hemos tenido el privilegio de ser padres, entonces vamos ahí. Una bonita petición. Sí, muy bonita. En realidad fue motivación de mi esposa, ella la hizo el año pasado, la hizo solita. Y me dice, yo lo insto a que la haga, entonces en realidad fue motivación de mi esposa, y aparte de que por fe, igual quiero llevar un propósito a la negrita, y que ella me dé la fuerza para lograrlo y llegar. En realidad sí fue más que todo por acompañar y todo. Me mueve mucho la fe, pero sí, sí, sí voy a empezar a prepararme un poquito físicamente, aunque pienso que es más fe que físico, pero sí, voy a prepararme un poquito físicamente. Además, Marlene lleva otra petición. También llevo a Johanna Sánchez, que salió por cierto mucho en redes sociales, ella perdió la batalla de un trasplante el año pasado, va en mi corazón también. Siempre espero ir conmigo, la llevo en mi corazón porque ya ella está en la presencia del Señor. Al igual que este matrimonio, muchas personas harán esta peregrinación y familias completas, como en el caso de Marielos Román, vecina de Barrio San Luis, quien lo hará con nueve familiares más. Sí, bueno, a ver si me animo, ¿verdad? Sí, esa es la fe, ¿verdad? Ya yo la he hecho dos veces, pero tengo tres años que no la hago, vamos a ver. ¿Algún motivo en especial en esta oportunidad? No, digamos, agradecimiento más que todo, porque ya hay que dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por el don de la vida y por la familia también. Algunas personas se preparan por la cantidad de kilómetros que tienen que recorrer. Más o menos, yo me he preparado, he caminado como ocho kilómetros y medio camino un día de estos, pero casi nunca me preparo para eso, ¿no? ¿Y con quién va? Voy con la familia, hay una parte de la familia, así vamos como diez. Ah, bastantes. Hermanas, sí, ellas sí las han hecho varias veces también, y otras que van de primera vez como mi hija, entonces ahí vamos, entre todos nos apoyamos, sí. Se acompañan también. Sí, así es. Al igual que estas personas, muchas más harán esta peregrinación en agradecimiento a la negrita o por alguna petición.